¡Bien amigos! ¡Empezamos! ¡Así que ahí va como siempre! ¡Un saludo! ¡Y bienvenidos a Chasen! ¡Vamos a ver cómo andamos de resaca, de fin de año! ¡Vamos a empezar con esas manos! ¡Adiós, ahí! ¡Adiós, ahí! ¡Adiós, ahí! Gracias por ver el video. 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 Music Check it out! 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 Check it out! Music 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 Music Check it out! Music Check it out! Music Check it out! Music Check it out! Page data! Music Check it out! Music ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.